Hallows Bar celebra así y este sábado 22 de marzo Hallows Bar te invita a celebrar el cumpleaños de Alex y Giovanni empezando desde las 5 de la tarde en la casa de los festejados con grupo serreño Juan Santana y sus serreños además a las 8 de la noche saldrá el Party Bus con rumbo a Hallows Bar todos de blanco y negro vestidos a la moda y llegando a Hallows Bar habrá 5 botellas para todos los invitados VIP no se lo pueden perder Johnny la gente está muy loca WTF ERN ERN LOS Eär